Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y bueno, Giovanni Morales nos tiene lo viral del día. Sí, por supuesto, como siempre, como todos los días, pero en esta ocasión es un viral muy especial porque si algo se convirtió en viral el día de ayer fue la utilización de esta aplicación Gio llamada FaceApp que te permite verte en tu género opuesto, ¿no? Y la aplicación es algo muy loco. Gio, te saludo con mucho gusto. Hola, Xavier, muy buenos días. Así es, fíjate, ahí en redes sociales al abrir principalmente Instagram, ahí prácticamente veíamos a muchos artistas, a muchos famosos en su cambio de sexo, ¿no? Prácticamente, uno de ellos, Javier, fue la familia Derbez, que fue uno de los más aumentados porque prácticamente no hay mucha diferencia. Vamos a empezar con esta imagen que publicó Aislin Derbez, ahí la vamos a ver como prácticamente al usar esta FaceApp se ve como Vadir Derbez. Es muy parecido, increíble. No hay ningún cambio, ¿no? La familia Derbez, ¿todos son iguales? A Eugenio. A Eugenio, exactamente. Sí. Ah, posteó tres fotografías, una donde sale igualita a Vadir, otra donde sale igualita a José Eduardo y la última donde sale igualita a su papá. Así es. Bueno, en esta donde puso Eugenio también se parece a Sebastián Rulli, ¿no? También era una idea a Sebastián Rulli, Javier. Sí, qué cosa tan rara. También. Aquí sí es igualita a Vadir. Y la última foto, a ver si ponemos la última foto de las tres que subió, donde prácticamente es idéntica a Vadir Derbez. Y bueno, aquí estamos viendo el post. Sí, ahí es idéntica, Vadir. Impresionante. Ya estábamos viendo el post de este Eugenio Derbez, ¿no? ¿Qué dijo, Gio? Así es, Eugenio Derbez prácticamente dijo, utilizó esa aplicación, Javier, y el resultado fue esta. La realidad es que compartió una imagen natural de su hija Aislin Derbez y Eugenio Derbez dijo que al usar esta aplicación prácticamente se parece a su hija, ¿no? Bueno, con sus guardadas proporciones, ¿no? Porque sí, este, Aislin es... Y se agradece, ¿no? Guaperri, ¿no? Guaperri, ¿no? Pero la realidad es que sí, Javier, si Eugenio usa la aplicación, yo creo que sí sería... Es una Eugenio Derbez muy mejorada, digámoslo así. Lo digo con cariño para Eugenio, lógico. ¿No? Una versión reloaded, este, plus one de Eugenio Derbez. ¿Quién más se subió a este tren? Pues justo, y en unos minutos vas a practicar con ella, Javier, Fernanda Borches. Sí. Esta actriz Fernanda también se sumó a este... ¡Qué risa! ...a este movimiento, pero realmente no hubo mucho cambio también con ella, ¿no? Vamos a verla. Muchas personas estaban insultando a esta aplicación porque prácticamente no veían ningún maldito cambio en sus rostros. Como es el caso de... De Fernanda. Fernanda Borches solo le borró, pues, el blur, el maquillaje y se acabó, ¿no? Le puso la ceja... Bueno, no, a Fernanda ni siquiera le puso la ceja más gruesa, ¿no? Nada. Nada. Nada, Javier. Yo creo que a lo mucho un filtrito diferente, no lo de bien, pero de ahí en fuera es identidad. Hay que recordar que ella hizo un personaje de hombre, ¿te acuerdas? Sí, claro. En una telenovela. Sí, 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 un trabajo muy destacado. Pero no, mira, no le hizo nada a la aplicación. Lo hizo en hecho, en Fernanda el nombre de una mujer se ve bien, ¿no? Sí, estaba indignada, Fernanda. Igual que Elan, ¿no? Igual, bueno, ahí tenemos a Elan. A ver si la podemos suponer. Porque Elan realmente lo único que le hizo fue subir un poquito las cejas, Javier. Como hacerle las cejas un poco más anchas. Más gruesas, sí. Pero de ahí en fuera, nada. Nada, se ve un poquito más coloradita. Le acomodaron el pelo un poquito más, ¿no? Un corte más varonil. Sí, más levantado. Y se acabó. Ella también dijo, ¿no? Para esta aplicación, mi versión masculina es simplemente engrosarme las cejas. Exacto. Otra indignada. Otra indignada. Sí, muy chistoso. Bueno, más bien, ella más bien aplaudió el efecto, fue ludica paleta de Javier. Porque al momento de usar la aplicación, prácticamente le da un aire a su hijo. Se parece mucho a su hijo. Sí, sí, se parece. Sí. Pero dijo algo más, ¿no? Dijo algo más, Javier, y lo puso en sus redes sociales con el hashtag. Fiu, que se parece a mí, ¿no? O sea, como gracias a Dios, mi hijo se parece a mí. Ups. Un saludo a Pruzal. Sí. ¿No? Con atentos saludos al papá. Pero este ludica es idéntico a su hijo, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, sí, sí, sí. Aquí tampoco la veo muy masculinizada, ¿no, Gio? Un poquito, ¿no? Más bien el peinado, ¿no? Prácticamente le quitaron el cabello largo. La nariz un poquito más ancha, creo yo, ¿no? Se ve más dura la facción, pero está igualita. ¿Qué más? Hay unos que a mí sí me sorprendieron mucho, ¿eh? Como Sebastián Rulli, Javier, se ve muy guapa, ¿eh? A ver. Vamos a ver a Sebastián Rulli. Rájale. No, pues sí. Se inquieta el güero, ¿eh? Órale, sí. Qué cambiazo. Este sí es un cambio radical, ¿no? Este sí, este sí. Sí, se ve muy guapo. Para protagonizar una telenovela. Qué locura. Bueno, ¿qué más? Aras de la Torre, Javier. ¿Qué te parece, Aras? Ahí sí me dio un poquito de miedo. Mejor que no la use. Vamos a verlo. Sí, no le favoreció mucho su versión femenina a Aras de la Torre, honestamente. Y él puso, qué bonita soy, pero la verdad es que no. La verdad es que no mucho. ¿Qué más, Gio? Consuelo Dubar, Javier, que también es... ¡Órale! Sí. Este parece Consuelo Dubar. Ahí sí se ve un cambio muy, muy drástico, ¿no? Drástico. Y si parece hombre, ¿no? No parece una mujer disfrazada de hombre o que quiera aparentar ser hombre, sino si parece un hombre. Exactamente. ¿Qué cosa? ¿Qué más, Gio? Él te parece ver a Ana Cerradilla. ¡Órale! También, ¿no? Impresionante el cambio. Yo creo que era Fernando Robsart, pero no. Impresionante el cambio. Sí se parece a Fernando Robsart, tienes razón. ¿Qué más, Gio? También tenemos a Aras Rivera, Javier. ¿Qué te parece? ¡Mira! Una belleza muy mexicana, digamoslo así. Una belleza muy mexicana. Creo que se parece a su hermana. Si no me equivoco, él lo publicó. Es idéntico a su hermana. No lo dudo. Con ese cambio, así es. Uno de los que más me dieron ahorita, Javier, que vamos a ver ahora, es el de Maribel Guardia. ¡Ah, carate! Porque ella puso, sería un hombre de pelo en pecho, pero muy gay. Así lo publicó Maribel Guardia. ¡Ah, caray! Pues sí se parece al Bertano, con todo respeto. Sí está raro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí da miedo también, ¿no? Hay que decirlo. Pues es que aquí no se ve, o sea, no se ve la transformación de una mujer hacia un hombre, ¿no? O sea, ¿cómo te digo? En fin. Más bien un hombre que se disfraza de mujer, parecía. Sí, el cambio no es tan radical, digámoslo así, ¿no? Sigue pareciéndose mucho a Maribel Guardia. A Maribel Guardia. Sí. ¿Qué más? Pon pelo en pecho, como ella dijo. Y escote. Y escote. Y escote. Ah, carate. ¿Y esto? Sí, no eres, Javier. No. Esta persona tan bonita y tan femenina. No me arriesgo. Es Sebastián Zurita. Vale, órale, Sebastián, ¿eh? Con la cara de mujer, pero con el cuerpo de hombre. Y aquí se parece a su mamá, ¿no? O sea, realmente tiene toda la cara de su mamá. No, Gio, pues ¿qué pasó? De su mami. Se ve muy guapa. No, listo. Su mamá era guapa. Pero su mamá era una belleza. Es hermosa. ¿Qué más, Gio? Javier, gente parece ver a Faye, que también le quedó muy bien, ¿eh? ¿A quién? Su transformación a Faye. Órale. Sí, sí, sí. Ella sí le da un cambio radical, Javier, pero además es idéntica a su hermano. Su hermano de Faye, que se llama Francisco, son idénticos, ¿eh? Se ve muy bien. Se ve muy bien, Faye, sí. Le aplaudieron mucho a ella. Pelazo, barba, todo el rollo, ¿no? El ojo, todo. Ojo, todo. Muy bien. ¿Qué más, Gio? Ahora, la que sigue Javier, ¿qué te parece ver a Lucía Méndez? También tuvo un cambio muy radical, ¿eh? Y lo compartió en sus redes sociales. Hay que aclarar que Lucía posteó una fotografía de hace algunos ayeres, ¿no? De hace unos cuantos ayeres, ¿sí? De hace algunos ayeres, ¿sí? Sí, prácticamente, bueno, ella dice que se parece mucho a su hijo. Pues no lo dudo nada. Y sí, y la verdad es que es un idéntico también. Sí, 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 sí. Qué cosa, qué curioso. Con el pelo chino. Bueno, es que no sé cómo funciona esta aplicación, pero me imagino que te deja la posibilidad de... O sea, te pone en tu versión masculina, en caso de que seas mujer, femenina, en caso de que seas hombre. Un poco también con el pelo como es, ¿no? Como lo traes, como aparece en la fotografía. Así es. Sí. Qué bien. ¿Qué más, Gio? Y te parece ver a Alex Bauer, de Timirich en Javier, porque esta también me sorprendió, porque yo pensé que era Fer de Maná, pero no. Es Alex Bauer. No, pero retrata su esencia, pero en masculino, ¿eh? Sí. La Malix, un abrazo con todo cariño. La secrita, ¿no? Que tiene ahí. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Qué más? Oye, Javier, ¿qué te parece Mónica Huarte? No, no, espérame, Rebeca de Alba, Gio. Aquí estamos viendo a Rebeca de Alba. Ah, Rebeca de Alba. El cambio también fue impresionante en Rebeca, ¿no? Impresionante, ¿no? También, exactamente. Le quedó muy bien. Sí, le quedó muy bien. Se ve muy bien de hombre. Qué cosa impresionante. Y con sus dientecitos igualitos. El mentón, los dientes, la nariz idéntica, ¿no? La ceja un poquito más gruesa. Muy guapo en su versión. Muy guapa. Muy guapa. Muy bien. Guapa, guapo. Y Mónica Huarte, feliz como siempre, Mónica. Feliz del resultado de su versión masculina, ¿no? Dijo que podría ser un actor buena onda español, ¿no? Así es. Ahí estamos. Ahí estamos viendo a Mónica Huarte en su versión masculina gracias a esta aplicación. También el cambio radical, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ella sí se la creo. Sí, no se ve también, en este caso, una mujer tratando de aparentar ser hombre, sino aquí el cambio es radical. Se ve un hombre. Y se ve muy bien también, Mónica Huarte. Sí, lo hizo muy bien. Estaba feliz Mónica Huarte. Dijo que se parecía a Messi también, ¿no? Sí, es verdad. Qué chistoso. Con quien trabajó, por cierto, hace tiempo. Haciendo un comercial, sí. Haciendo un comercial. Qué curioso. Muy amigo ya, muy íntimo. ¿Qué más, Gio? Oye, y finalmente te tengo a Dalila Polanco, Javier. Sí. ¿Qué te parece? Ahí estamos viendo a Dalila Polanco. Mira. Qué curioso. También, ¿no? Sí se ve muy diferente. Esta aplicación te da la oportunidad de... De soñar. De ver prácticamente cómo sería tu hermano gemelo, ¿no? Ajá, tu versión masculina o tu versión femenina. Exactamente. O tu hermana gemela. Exacto. ¿Qué cosa esto de la tecnología? A muchos sí les favoreció, ¿no, Javier? Muchísimo, sí. Muchos se verían mejor de los pro-sex. ¿Qué, qué? Faltó la tuya, Javier. No, yo me resisto a estas aplicaciones, la verdad. No, no, no soy muy fan, Gio. Pero bueno, ahí está. Gio, muchas gracias. Ahora, diéndolo bueno. Quédate en la línea, ¿no? Porque, mira, voy a platicar con Dani Rivera. Y regresamos si nos da tiempo con lo viral. Por supuesto. ¿Te parece? Ya que estamos en el tema de FaceApp y de la tecnología. Digo, no es lunes, pero está bueno echarle un telefonazo a Dani Rivera para que nos habla de esta aplicación que es Tendencia. Dani, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Estimado Javier, un placer saludarte, que ahora que no es lunes de tecnología, pero para servirte, Javier. Estamos encantados de estar contigo una vez más. ¿Qué nos puedes contar de esta aplicación, Dani? Muchas gracias, igualmente. ¿Qué nos puedes contar de esta aplicación FaceApp, que es Tendencia en este momento? Pues creo que no podemos contar algo que ya hemos platicado mucho en los lunes de tecnología y pues es lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo de siempre, la seguridad. Es una app muy divertida. Ahorita yo lo estaba viendo todos los cambios. Si tú te das cuenta, no es una app superficialmente eficaz. Es muy eficiente. No, no. Es temerosamente eficiente, Dani. Totalmente, totalmente. Entonces, de lo que hace uso esta aplicación es del Deep Learning, que son tecnologías que, déjame decirte, que un celular no tiene la capacidad de lograr. Es decir, para lograr un procesamiento tan avanzado necesitamos forzosamente subirlo a la nube y que sea procesado en servidores extremadamente potentes. Y fíjate que justo es ahí donde radica. Porque el primer hueco de seguridad es que estás subiendo tus fotografías a la nube y en las políticas de privacidad de la app no te indica con toda certeza cuánto tiempo permanezcan ahí o si son desechadas o si son almacenadas o si son vendidas a terceros, que de hecho es por ahí por donde va el problema esencialmente, Javi. Vaya, vaya. O sea, no te especifican para qué van a ser utilizadas si es que van a ser utilizadas. Es correcto. Eso es en cuestión de las fotos, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿a quién le puedo importar mi foto? Bueno, resulta que tu información vale más que tu foto y eso es justamente lo que Wireless Lab, la empresa que está detrás de esta aplicación, declara abiertamente que tus datos pueden ser vendidos de forma anónima, eso sí. Nadie va a saber quién eres tú en realidad. Sin embargo, tus datos son vendidos a agencias publicitarias y que pues muchas veces, por eso es que te sorprende cómo es que tú estabas pensando en un viaje a París, claro, antes de la pandemia y de pronto te están saliendo ofertas de vuelos a París todo el tiempo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué me están siguiendo? Justamente este tipo de apps colaboran en esto. ¿Qué me están siguiendo? La respuesta es sí, de esta forma, de esta manera. A través de estas aplicaciones logran concedir datos sumamente específicos de tu personalidad, de tus gustos, ¿no? Es correcto. Y esto lo utilizan a través, me imagino, también de… ¿cómo se llaman? ¿Logaritmos? ¿No? Sí, es correcto, es correcto. Y más allá de eso, porque muchos dirán, bueno, no me afecta demasiado que vendan mis datos con el fin de que me den publicidad acorde a mis necesidades. Tal vez no afecta en ese sentido, pero siempre me gusta mencionar el caso Cambridge Analytica, que ellos presumieron en Estados Unidos de cambiar la intención de voto de más de 50 millones de personas y, ¿cómo lo logran? Pues mostrándote cosas que te pueden tocar. Por ejemplo, vamos a hacerlo muy local. Si tú estás muy en contra de nuestro presidente López Obrador, a lo mejor tú estás marcando tendencias con tu rastro que estás dejando a través de internet para que te muestren publicidad, incluso de fake news acerca del presidente o de otras cosas para reforzar tu creencia y que en las próximas elecciones tu voto sea distinto, que posiblemente votarías de otra forma si no se te mostrara toda esta información. Entonces, sí es peligroso esto, ¿no? Es una manera clara de manipularnos, ¿no? Totalmente. Y además inconsciente. ¿Y hizo Cambridge Analytica? Sí, exactamente, tal cual. Ese documental yo creo que debería de ser obligatorio para todos que tenemos un teléfono inteligente y que tenemos redes sociales y que manejamos este tipo de tecnologías. Debería de ser un referente, ¿no? Debería ser obligatorio ver ese documental, Dani, para que esto nos dé la posibilidad de tomar decisiones importantes sobre qué aplicaciones utilizar, qué información tomar como verdadera, qué información no tomar como falsa, qué información proporcional y cuál no, etcétera, etcétera, ¿no? Es un hecho que esto sucede a través de estas aplicaciones y a través de las redes sociales. Es un hecho que nos vigilan, que tienen información de nosotros y que con esto están haciendo de de alguna manera que nosotros tomamos cierto partido o nos decidamos por algo, ¿no? Es correcto. A lo mejor no de manera tan voluntaria, sino influenciados precisamente por estos rastros que nosotros vamos dejando con nuestra manera de tuitear, con nuestra manera de comprar, con nuestra manera de utilizar estas aplicaciones. Es impresionante, es impresionante que sigamos utilizándolas, Daniel, sabiendo todo esto. Es increíble. Totalmente. Totalmente. Si me lo permites, estimado Javi, yo quisiera dejarles a las personas una pequeña tarea solamente para que vean el nivel de lo que estamos hablando. Que ingresen a las páginas a las que ingresan habitualmente, por ejemplo, ¿no? Este, ahorita si nos están escuchando por la página de Radio Fórmula, van a encontrar este, algunos temas de publicidad y demás, pero entran a todas las páginas, a los portales que ustedes leen continuamente y observen la publicidad que aparece y luego pídanle el celular a alguien más o la computadora a alguien más y entran a las mismas páginas. Se van a dar cuenta cómo hasta parece ajeno a nosotros porque hay una serie de intereses que van por detrás, adaptados a la personalidad de cada persona y que saben que si tu punto flaco es comprar ropa, pues te van a mostrar ropa por doquier. A mí no me muestran, por ejemplo, a lo mejor información deportiva porque no es lo mío, pero a otras personas solamente información deportiva. Entonces, traten de experimentar así y créanme, van a hacerse muy conscientes de qué tanto están siendo seguidos y observados por los grandes corporativos que administran publicidad, sobre todo, ¿no? Las famosas cookies. Las famosas cookies y son seguimiento que dan, sobre todo, Facebook Ads. Facebook tiene una muy mala reputación porque los comentarios que tú haces en alguna página, ellos los asocian contigo aunque tengas cerrada tu sesión porque ya tienen detectada tu dirección IP y tienen una cookie en tu computadora que está siguiéndote todo el tiempo a donde quiera que navegues. Y con estas aplicaciones como FaceApp, además le estamos proporcionando todos los datos de nuestro rostro, todos, ¿no? Incluyendo. Es correcto. Ve tú a saber, ya pensando mal, el tema de la identificación a través de la retina, ¿no? Es correcto. De hecho, ya es posible hacerlo. Hay algún estudio por ahí que con gusto podría compartir en Twitter en donde ha sido posible hacer una falsificación de este tipo a través del Deep Learning, que es un aprendizaje profundo de una máquina para poder detectar tus facciones. Entonces, ya llegamos a ese tiempo, ¿eh? Ya no es teorizar nada más con ello. Increíble, Dani. De verdad, qué padre información. Vamos a seguir hablando sobre esto, creo yo, ya sea los lunes de tecnología o cuando lo requiera, como hoy, que es el caso, Dani. Pero creo que es nuestra responsabilidad informar al público qué es lo que está sucediendo al momento de utilizar una aplicación como FaceApp. Dani, gracias. Claro que sí. ¿Eh? Para servirte, para servirte, Javier. ¿Cuál es tu Twitter? Pues, bueno, mi cuenta de Twitter es ah-daniel. Ahí sí me siguen. Con mucho gusto les comparto un poquito más de información al respecto. Ya está. Nos escuchamos el lunes, Dani. Cuídate mucho, Javier. Un abrazo muy fuerte. Igualmente para ti. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.